en el vídeo anterior les dejé cómo hacer cómo poner la hierba artificial y en esta segunda parte vamos a continuar lo que es la estructura del techo todos los accesorios bueno ya en el segundo día ayer termine súper tarde y les muestro unos detalles ahora de día porque de noche no se pudo no se pueden ver bien los detalles y ahora continuamos no no Gracias por ver el video. 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 Creo que es uno de los mejores libros de instalación que he visto. aunque por supuesto tiene algunas cositas como pero sencilla de posición de tornillo como como una sola pieza y son unas posiciones de tornillos uno como que va pensando mecánicamente y los coloca revés y bueno tienes que volver a desarmar porque no no así y en el libro no te lo pone pero bueno ya eso es deducción y para traer un poquito para adelante hasta que le coja la vuelta como son cuatro lados que se repiten en todos o sea ya sabes de uno y a todos los otros todos los otros se hagan aquí está ya todo terminado el techo si le digo está bien fuerte está fuerte se ve algo bien sólido se puede coger al piso tiene como unos unos agujeros que tú los puedes abrir y fijarlo al piso ahora yo no lo quiero hacer porque quizás en un futuro quiero moverlo como unos dos pies hacia la pared entonces no quiero dejarlo fijo ahora porque si no se va a quedar la marca de la hasta en la alfombra entonces pues sí es bastante ahora mira vamos a hacerle la instalación de las luces tengo unas luces por acá a a y a a a a a a a a p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así quedó con todos los foquitos. Vale, le puse una extensión abajo, dos extensiones abajo y me dio para hacerle o cerrarle el cuadradito de arriba. Bueno amigos, eso es todo. Si te ha gustado este video, por favor, ya tú sabes, dale like. Que eso me ha ido bastante. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.